muy buena familia pues bueno vamos con otro unboxing más un unboxing muy muy especial porque siempre pues van los básicos y además como ya os lo he comentado en la cuenta de instagram como estoy con el tema de las muelas del juicio están últimamente en estos últimos 10-15 días siendo bastante bastante dolorosas entonces viene uno el último de los productos que vamos a hablar viene muy muy bien para ámbito antiinflamatorio entonces bueno tengo como veis aquí al caballerete que me va a ir ayudando entonces principalmente bueno uno de los productos que no puede faltar es el betahard el betahard como veis es con el certificado por will es el mejor producto de avena o sea es la mejor avena que hay en el mercado y éste nos va a ayudar en particular con la grasa abdominal y a reducir el colesterol también dependiendo de la cantidad que tomemos si es un cazo nos va a ayudar a mantener el colesterol con dos cazos diarios nos va a ayudar a bajar ese colesterol para que pues los niveles estén de forma adecuada luego este pesa siempre dentro de cualquier plan están los imprescindibles que es el preparado nutricional preparado nutricional nos aporta todas las vitaminas y minerales que el organismo necesita en una ingesta esto es esencial sobre todo para el desayuno pero si queremos hacer un control calórico para evitar pues perder todo ese valor nutricional y que el cuerpo no se quede flácido que no haya problemas a nivel inmunológico es imprescindible por lo menos utilizar dos en este caso tenemos el sabor vainilla que es muy versátil se puede tomar para cualquier cosa se puede añadir cualquier sabor a nivel de fruta lo puedes combinar pues con manzana o con alguna otra cosa y que más sabores tenemos por aquí choco naranja es uno de los sabores de edición limitada este lo tuvimos en verano gustó mucho se acabaron las existencias lo pedimos insistentemente y nos lo han vuelto a traer es espectacular y espero que se quede ya de por vida otro de edición limitada que es cuál es fruta de la pasión y yuzu fruta de la pasada de la pasión y yuzu que bueno este es de las últimas existencias que hay porque ya no ya no quedan ya se han agotado todas entonces pues bueno vamos a disfrutar de las últimas y ya para terminar otro de los sabores súper ricos que es el de plátano y además está espectacular aunque no viene en el pedido pero este también os lo enseño que es el preparado nutricional ensalado este es el preparado nutricional sabor setas y finas hierbas yo lo utilizo mucho para hacer pan es espectacular y pues cuando quieres hacer una crema salada o por ejemplo quieres hacer pollo en salsa o pescado en salsa viene muy bien en el canal de recetas tenéis una receta hecha precisamente con esto como como salsa y el para tema de repostería tenemos el preparado de proteínas la mezcla de proteínas para cocinar lleva avena lleva huevo y lleva lácteos y esto sobre todo para tortitas para que más que más se puede hacer con este magdalena magdalena pan también se puede hacer porque si se le echa sal pues tiramos a salado efectivamente cofre si se le echa hay azúcar o pues los batidos normales como son de sabor dulce pues nos va a ir más para allá y para los que hacemos deporte y queremos pues aumentar esa masa muscular tenemos el recuperador hubo aquí pensando ya en el recuperador tenemos el recuperador de musculación porque además él yo le lo utilizo a diario y es lógicamente el que más me demanda la gente deportista o incluso mujeres porque está enriquecido con hierro lleva el aminoácido de cadena ramificada lleva glutamina lleva además vitaminas tiene un poco de hidratos de carbono para evitar la gluconeogénesis y que la masa muscular se fortalezca correctamente que los depósitos de glucógeno se repongan es un recuperador para los que hacen musculación espectacular y para construir esa masa muscular aún más con ello aquí tenemos el hydrate el hydrate es una bebida de hidratación que sabe a naranja como está está muy muy bueno y además sobre todo que nos aporta casi todas las vitaminas del grupo b y vitamina c además de minerales lleva magnesio y es espectacular para el que quiere controlar todo lo que es la parte de electrolitos reponer y recuperarse antes durante o incluso después del deporte pero controlar peso coge una y por último que tenemos aquí al caballerete nervioso ya para sacarlo está el herbalife line aquel herbalife line como veis tiene tres sellitos estos ellos lo que nos determina es sobre todo que es importantísimo para el funcionamiento correcto del corazón de los ojos y de el cerebro porque nos va a aportar ácidos grasos omega 3 nos va a aportar dha y epa y hay lo bueno que el incluso aquí en las cajas también tenéis los indicativos que con una nos va a ayudar a ese correcto funcionamiento del corazón de la vista y del cerebro si tomamos cuatro nos va a ayudar con los triglicéridos si tomamos cinco diarias nos va a regular la presión arterial esto está científicamente y clínicamente demostrado tiene estudios que lo avalan y es que es importantísimo como antiinflamatorio además de todos esos beneficios entonces pues como os comentaba yo estoy con el tema de las muelas muchísima inflamación muchísimo dolor pues obviamente pues que cuantas han venido seis cajitas esto es para el mes es muy importante porque porque tienen que darse en las dosificaciones correctas entonces pues dos en la mañana dos en la comida dos en la cena para poder tener ese efecto las 24 horas no es un medicamento simplemente los beneficios del omega 3 son los que son entonces pues hay que ir dándole al organismo los nutrientes de forma paulatina no todo de golpe porque si no la gran mayoría de los nutrientes si se dan de golpe si hay un exceso y el cuerpo no lo va a asimilar se eliminan entonces es un punto muy muy importante que hay que tener en cuenta así que espero que os haya gustado este unboxing así que el jefazo y yo nos despedimos un besito y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias!